Música Bienvenidos a un episodio más del Let's Play de The Witcher 3, Blood and Wine. Vamos a ver, este es el capítulo número 24, me parece, por el 23, y estamos ya muy, muy cerca del final. No creo que lleguemos a los 30, obviamente no llegamos. Yo creo que se va a quedar en 20 y pico, 25, 26 o así. A lo mejor alguno más, por si los finales los meto en vídeos distintos. Pero os digo cómo nos encontramos. Nos encontramos todas las secundarias completadas, nos encontramos solo con la misión principal, que es... Está bastante claro que la audiencia con la duquesa no iba a ser agradable, puesto que Geralt y Regis no habían sido capaces de terminar el paradero de Deadlaaf, aunque por intentarlo no quedara. Los asuntos, por desgracia, tomaron una cariz aún más trágico, cuando Geralt no entregó a Sianna a su amante traicionado. Este cumplió su amenaza y envió a Beauclair y alrededores una plaga de horrendas bestias. De inmediato, el brujo retomó sus esfuerzos para encontrar y enfrentarse a Deadlaaf. Y tenemos dos opciones. Esto es igual que la bifurcación que pasa en The Witcher 2, donde puede escoger a Roach o Yorbez. Aquí puede escoger a dos, a Damien o a Orianna. Muy bien, os explico lo que va a pasar aquí. Si escogemos el camino de Damien, podemos llegar al final regular, vamos a llamarlo final regular, y al final bueno, ¿vale? Y si escogimos el camino de Orianna, podemos llegar al regular y al mal, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, para que en el Let's Play estén todas las misiones posibles, vamos a hacer la de Orianna. Pero, al hacer la de Orianna, al final de la misión, nos va a dar la opción de cambiar a la de Damien. Así que vamos a poder hacer las dos, pero la de Orianna vamos a cambiar de opinión al final, ¿vale? Así que la vamos a hacer para que la veáis, simplemente para que la veáis. Así si tengo que subir después el final malo, pues no tengo que hacer esta misión de nuevo, ¿vale? ¡Hola! Espero que haya quedado un poco claro lo que he intentado decir. La cuestión es que vais a sacar... El primer final que vais a ver va a ser el bueno, ¿vale? Para que no os liéis. Mira eso, mira eso. No lo puedo matar, porque no tiene... A ver, lo puedo solo inmovilizar. Los Fledders no tienen derribo. Tanto no lo puedo inmovilizar. Vale, usa tu sentido de brujo para seguir el rastro de Damien. Como veis, la misión de Damien es por aquí. Pero, no la vamos a hacer. Vamos a pasar directamente a la de Orianna. Hermanos y hermanas, sabéis que el brujo que era el de Rivia se ha despojado de todos los prejuicios de su gremio y ha demostrado un auténtico respeto por las leyes de la naturaleza. Ha comprendido la importancia de preservar las especies en peligro de extinción para el equilibrio del ecosistema. Por lo tanto, no quedemos en deuda con él. Hago un llamamiento a todos los miembros de nuestra sociedad para que rebajen sus precios al brujo lo máximo posible. Solidaridad con la naturaleza. Esto es por hacer la misión secundaria de aquel gallo trispalateado al que dejamos vivir y no lo matamos. De una especie de noble, pues el noble no... El problema es que ahora, bueno, las tiendas me parece que ahora mismo no están abiertas, pero... Pero se agradece. Esta vez no voy a cometer el mismo error. ¿Dónde está la sangre negra, tío? Sí, porque antes me he enfrentado, en el capítulo anterior me enfrenté a una lámia y me mordió y Geralt te lo dice. Te dice, oye, deberías ponerte la sangre negra. Mierda, derríbate, coño. No sé por qué me señala aquí que hay más enemigos. Pero no. No sé por qué. Vale, pues la verdad es que he explorado todo esto y no hay nada. Mierda, un fleder. He explorado toda esta zona de la ciudad ya y no hay nada. Realmente no exploreis porque no hay absolutamente nada. Simplemente id directamente a lo de Damien o a lo de Orianna porque... Hay vampiros sueltos que podéis matar pero nada más. Ahí, Orianna. No sé por qué me llaman. No sé por qué me llaman. Bueno, tú sabes. He llegado a años. No me impresioné. Necesito mucho más para que me empiegue. Sí, supongo que empatía no me asociación con los vampiros. Yo supongo que te sabías. No era difícil. No es como si has intentado esconderlo. ¿Debería tenerlo? Bueno, soy un fleder. ¿Y así mi enemigo? Eso depende completamente de ti. Tengo que hablar con un anciano oculto. Es urgente. Convícenlo de que no te hagan. He oído que pudiera ayudarme con eso. Mi, mi. Parece que mi querido Regis tiene que ser reprimandado. Se ha convertido un poco indiscrito. Y tú. Hay formas simples de cometer suicidio. A number of bridges you could jump off, for instance. Just want to talk to him. Ha, ha, ha. Talk. Lovely. He'll rend your head from your neck. Make shreds of you before you can open your mouth. Let me worry about that. Willing to do it or not? Hmm. I, too, would prefer a city calmed. But to reveal so dear a secret to a Witcher... Know what? Come with me. I must tend to a certain matter. Then we'll talk. You know well with me. We'll have to have a moment later. Okay? If I was talking to a human now, I'd say that every moment we delay brings another death. Thing is, doubt that moves you at all. Frankly, not in the least. Where are we going? Not far. You see, I maintain a kind of... shelter, just outside Beauclair. An orphanage, to be precise. I've heard the birds whisper. They claim a terrible thing's happened there. Under the present circumstances, I must treat this seriously. I'm sure you understand. Mm-hmm. Perfectly. Let's go. Mm-hmm. Perfectly. Orfanato. La compasión, poco después. Oh boy. Must cost a small fortune maintaining this place. What can I do? I have a weakness for children. Meaning? Meaning that I... Wait. Smell that? Blood. Oh no! Oh no! Please. Shh, shh, shh! What happened? Where's Arno? Speak. ¡Shh! ¡Oh! 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 C-ch-ch-ch... ¡Oh! 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 EZ, LITTLE MAN, ERES SEYFENAS NOW Yo estaba tan preocupada... tan preocupada... ¿Puedes decirnos? Puedes tomar tu tiempo. Me... me desperté porque las bellas. Y después... los críos... Lezé la espelta sobre mi cabeza y así no escuché... pero... eran tan suave... Y... algo se volvió en la caja... ¡Boom! ¡Booom! Y... esperense... ¡Auncia! ¡Exacto! 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 ¡Otra vez! ¡Bes! ¡No sé! En la alcantara. ¡La espelta! ¿Qué pasó entonces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. En el cielo despertando, Fearing a un manada de los que se han agotado y se han agotado. Suena bien esa canción. Nueva misión, sangre fácil. Lucha a tu sentido de nuevo para explorar el orfanato. Vale. ¡Joder! ¡Qué! Dios. Voy a hablar con Orianna otra vez Fíjate eso, Gerard Joder Chacho Gerard, por favor Orianna, tío Por favor Vamos a ver No A ver Ahí Casi No, Gerard Venga Venga Tanto para eso Me cago en Puda Joder, que creepy, macho Esta misión, buf Al juego ya le da igual todo Le da igual todo Hostia Al juego ya le da igual todo Que me la suda Niños muertos Me la suda No cambien nunca, Gerard Cabeza, pierna y pierna Cabeza El monstruo atacó desde arriba Se caeró de la ropa, supongo Cabeza, pierna y pierna Cabeza, pierna y pierna Cabeza, pierna y pierna El monstruo tuvo un tiempo fácil de ascender en el piso Cabeza, pierna y pierna Un pléder camina a dos patas Seguramente un pléder o algo así La sangre aún no se muera. Los malos sonidos. Los huesos se cortan bien. Los malos, los huesos proporcionan un poco resistencia. La orden de la corte. Los huesos sonidos. Pero son viejos. ¿Qué? En la orden. Feng trabaja junto a ellos, pero ellos son viejos. Seguro no de sangre. Necesito investigar. Gunk... ¿Ese es veneno? Hmm... Hay una lista de suspeitos. Gunk... ¿Ese es veneno? ¿Ese es veneno? Garkain. Vale, el Garkain porque envenena. Opcional, leer la entrada de los Garkain alfa en el bestiario. Aquí se va a quemar. Oh, ha llamado a Roach directamente. Yo no les lo he dicho. A ver, vamos a leer la entrada de los Garkains. No cabe duda de que cuando un vampiro contrata un brujo para matar a otro vampiro, ninguno de los dos es normal del todo. El contrato no parecía gran cosa, a pesar de que Garkain sabía que su objetivo era un vampiro. No hay que olvidar que los vampiros pertenecen a un colectivo muy heterogéneo y existen varias especies que mantienen grandes diferencias entre sí. El brujo determinó que buscaba un individuo de garras largas y curvadas, capaz de destrozar un cuerpo fácilmente, y que dejan un veneno que dificulta la coagulación sanguínea. Es más, podría servirse de esas garras para escalar la lisa fachada de un edificio. De forma que daría la impresión de poseer poderes inimaginables. Geralt también se dio cuenta de que su rival era un experto depredador, capaz de tener emboscada a su sorpresa y atacar inesperadamente. Garkains Alpha. Así que será parecido a este. Vale, aceite para vampiros, realmente lo quemo y ala, y lo que salga. Vale, pues parece que tengo que seguir. Bueno claro, no me lo señala. Vamos a seguir. Y lo que decía, lo que decía antes. He estado mirando por internet tal gente que hace más retos y tal. Y digamos que hace trampas. Digamos que hace trampas porque hay gente por ahí que dice... No, es que nos lo pasamos sin... Ah, mira, mira, es por aquí. Nos lo pasamos sin Queen. Seguro que lo habéis visto, hay retos por ahí que son bosses, pasarse bosses o enemigos sin Queen, sin recibir daño, sin... Sin talento y sin armadura no lo vais a encontrar, eso se lo hago yo, pero... 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 Mira, eso está allí, tío. Mira, eso está allí. Si salen rojos, que es de la misión. Lo dicho, y sale como... Sale como no, en plan, sin que te toquen, sin Queen, en plan como si fuera muy difícil, ¿sabes? Te lo pinta la descripción, tal, te lo cuenta el tío que ha hecho el reto, como si fuera súper mega difícil. Y luego resulta que tiene una build que hace que Geralt se cargue a los enemigos, a todos, incluidos los bosses, de dos golpes. De dos golpes. Y es como en plan... ¿Qué me estás contando, chaval? Vale, voy a ponerme la sangre negra ya. ¿Cuánto dura? ¿60 segundos solo? Esa que es infinita de noche. A ver, venga. ¡Hola! A ver, venga. ¡Hola! A ver, venga. ¡Hola! ¿De qué sirve acercarse lentamente si te va a ver igual? ¿Ever? ¿Ever fight a Witcher, you piece of shit? ¡Pierre de la manada! Vale. A ver. A ver, ¿cuánto dura es? Eh, pero mira, aguanta bastante el fuego, eh. A ver, ¿y ahora? Ah, se quema muy fácil. Voy a dejarte que vivas un poco más para que mis suscriptores vean como jugueteo contigo. ¡Hola! ¡Hola! Estoy seguro de que puedes hacerlo mejor. Pues de toro eres el líder de la manada, ¿no? ¡Hola! Se va a morir solo. ¿Qué decís? ¿Creéis que este líder de la manada merece morir? Os lo tenemos como mascota. Recoge un trofeo del Garkine. A ver, ¿es feo? No, anda, si es feo, no me lo creo. Que un trofeo de The Witcher 3, que no sea el de Weaver, no sea feo, es imposible, eh. No me lo creo. No me lo creo, chaval. Es imposible. No me lo puedo ni creer. Alas, ¿qué da, por cierto? 5% y lo mismo. 5% experiencia adicional. Vale, vuelve con Orianna. Cartas de Orianna. What? Arnaud. Ah, mira, este es Arnaud, el que dice que se había ido. Me importa, hombre, que el nabo sea lo más barato. Diluye la sangre y le da un sabor amargo. What? Por tu empleo, que el nabo sea más barato. Diluye la sangre y le da un sabor amargo. Te lo he dicho muchas veces, el coste no es un problema. No intentes escatimar o empezar a pensar que estás desviando el dinero hacia tu propio bolsillo. Mis niños tienen que comer bien y en buenas cantidades. Asegúrate de que tomen postre después de cada comida. No te he llevado todos esos dulces para nada. Y una cosa más. Si vuelvo a ver una marca más de golpes tendrás problemas. Graves problemas. Oh. De Orianna. Diluye la sangre y le da un sabor a mango. Vamos a mantenerlos como... Farmfowler. ¡Gracias! Bravo, Geralt. Geralt investigador. ¿Os imagináis? Geralt. Investigador privado. Bueno, realmente lo es. Y mientras tanto voy a contar lo que estaba diciendo. Hay gente que hace retos de The Witcher. Pero lo hace con builds que están muy OP. Y es en plan... ¿Sabes? Es en plan lo dice como que es súper difícil. Intenta fliparse y luego resulta que en dos golpes se carga el boss. ¿Vale? No os tenéis que fiar de esa gente. Ya lo dije... En una episodio anterior lo dije en relación a las builds de talento. No os fiéis de la gente que pone builds con builds de poder de alquímico de talento en YouTube. Igual que os digo. No os fiéis de la gente que sube vídeos cargándose a los bosses de dos golpes. Eso no es un reto porque sea muy pro. Eso es que se ha chetado las pociones. Se ha puesto un Geralt en el nivel 70 en New Game Plus. Y se carga a los enemigos de dos golpes. O sea, ya habéis visto lo que más dura este Garkain. Este Garkain realmente le puedo tirar tres ignis y se muere solo. O sea, para que veáis que realmente teniendo un Geralt OP no es tan difícil, ¿vale? El juego. Más cuando domináis. Yo no digo que no dominen, ¿eh? Que no dominen el juego. Por supuesto que no. 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 ¿No te vas a llevarme aquí? Sí, lo lleva bastante a la forma. Su dulce teaza el nariz, le da la boca. No te veo, Eldar. ¿Dónde voy a encontrarlo? Habla. Su lair está al lado de la ciudad, a través del río. Ve a una cava cerca del surrón, y esta cinta va abrir una puerta escena. ¿No me llevaré ahí? No me llevaré ahí. Yo solo visito el Eldar, cuando me necesito. Sabes por qué, una vez que te encuentras. Voy a volver para ti un día. Sabes eso, ¿verdad? Hmm... Entonces, voy a mantener un cuidado para ti. Voy a volver a la otra. Ahora, para inviarte a Regis. Puedes mandar una palabra a los verdes, dijo que hubiera otro tipo de cosas en su mente. Cosas como yo. Ellos me pagaron por ti. en times past no amount of coin would convince which it takes this contract times of change pondré por aquí no sé si por aquí o seguramente lo he ido poniendo a lo largo de este episodio os pondré por aquí la última escena de oriana que no sale aquí sino que sale en un trailer de the witcher 3 bueno gente nos vamos acercando al a donde he dicho yo al principio eso de que podía volver atrás pues va a ser ahora y es que reyes nos va a la opción habéis visto que ha pasado por detrás como diciendo y esto es gilipollas hablando de los pájaros y esto con reyes quedarte aquí irme con reyes no si venga vamos y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Especialmente cuando tenemos una alternativa! ¡Esto un furo! Pero, al final de esta misión de Orianna, que es ahora, Regis, nos da esta opción, que es la de volver al camino de Damien. Y es lo que vamos a hacer, porque queremos sacar el final bueno. He hecho esta misión para que la veáis y para cuando suba el final regular y el malo, que lo voy a subir, no tener que hacer todo esto otra vez. Lo que haremos es, cuando vaya a subir el final o algún vídeo o tal explicando el final, partiremos desde aquí, desde aquí para ir a ver al anciano oculto ese que nos ha comentado Orianna. Así que ahora lo que vamos a hacer es, de acuerdo, vayamos a buscar a Siania y vamos a volver al camino de Damien. He a la casa de juegos. Y aquí, gente, vamos a dejar el capítulo de hoy. No sé si ahora cargaré la partida y haré la parte de Damien o os mostraré la parte de Damien en algún sitio. Ya sabéis que la parte de Damien me parece que hay que ir por la ciudad. En vez de ir a reunirte con Orianna, me parece que hay que ir al banco, que es donde está Damien, me parece. Creo, eh, no estoy seguro. Y es que convencerlo o alguna mierda de esas, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Lo de Damien, si veo que es muy distinto a esto de Regis, lo meteré en el Let's Play. O sea, veréis un corte y lo meteré para que lo veáis sin mis comentarios. O con mis comentarios, no lo sé. Pero bueno, lo dicho, vamos a dejar de momento el capítulo de hoy aquí. Así que espero que os haya gustado. Recordad que estamos muy cerca del final. Así que espero que os guste. Espero que hayáis entendido todo. Y así que si no lo entendéis, me lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Like si os ha gustado. Suscribiros si queréis más de Witcher 3. Blood and Wine. Y nos vemos en los últimos episodios de este Let's Play. Saludos y hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Single handedly? Que harlot's brood slaughtered half my unit. See, it came damn close to slaughtering you as well. Need to withdraw. You and your men. Now. My duty lies with the city. Won't help the city by leading your men to the slaughter. Damien, conversación back at the palace, remember? I'll say it again. Your men don't stand a chance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete alchemists! ¡Order them to produce as much vampire oil as they can! ¡Churn it out in gallons! ¡Then coat your blades with it! ¡Keep an eye out for Alps and Bruxelles! ¡The shapely ones resemble women! ¡They're one moment, gone the next! ¡Bones containing silver splinters are a pretty good idea! ¡Thank you, Witcher! ¡I hope you're worth the coin the Duchess pledged you! ¡And that you'll return with the head of the wretch that did this! ¡Skewered on a hook! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿And what would that be?! ¡¿All I can say just now is I'm gonna need Sianna?! Sabes la decisión de la duchesa. Sianna espera su juicio. En asociación. Sí, lo sé. No significa que tengo que concordar con él. Uf, esa lucha. No lo hago. No he señalado mi loyaltad a su gracia. Las gente morirán. Muchos más van, debido a uno. Si su gracia aprende que te ayudó, mi cabeza se va a volar. Y mí me va a volar después. Todavía no se va a volar el riesgo. Sian, estoy perdiendo mi tiempo aquí. Espera. Cuando... Cuando last I saw Sianna, su gracia estaba escogiendo a la playa. Playa? ¿As en que para niños? ¿Estás seguro? Yo he servido en la playa de Ducal por años. Sé que es en cada lado. Sianna. Así que sí, estoy seguro de acuerdo. Playroom. Así que ¿qué? ¿Duchessas locked Sianna en una casa de la playa? Sinceramente, no tengo ni idea. Mira, te has dicho lo que veo. Lo que haces con él no es una preocupación de mí. Dime. Fíjalo, sí. Voy a mirar. Te llegues a tu barra. Retrace mis pasos. El camino se va a ser clear. ¡Suscríbete al Regis! ¡Suscríbete al regis! ¡Suscríbete al regis! ¡Suscríbete al regis que necesitas en el palacio! ¡Suscríbete al playroom! It's all silent for the night Cows turned in, last daylight ties But when so light's arms just wide awake �ора Halle de Beta ¡Suscríbete al canal! Amén.